Saludos capitanes y bienvenidos a Honkai Impact Ser, estamos en la sección de recompensas por evento y hoy vamos a ver este evento especial que más que nada viene de la mano con el capítulo número 28 del modo historia y se titula Son From Beyond y este está disponible desde el 27 de enero hasta el 3 de febrero y pues nada tenemos tres secciones diferentes en este evento la cual ustedes ya están viendo la primera en pantalla y dice The Light and the Wall que simplemente consiste en que el evento se desbloquea de manera automática y podemos recoger 10.000 monedas ahora tenemos esta otra parte que se llama Tolls From Whom y este dura también desde el 27 de enero hasta el 24 de febrero y simplemente es cuestión de que nosotros cumplamos la misión o mejor dicho que superemos la misión correspondiente al capítulo 28 titulado Breaking Free para poder recoger 100 cristales y 100 puntos de lo que es el Battle Pass y nada más y también tenemos lo que es el Shigsaw Intelligence que es más que nada es como la tienda de este evento pero tiene un pequeño detalle porque este también corresponde a lo que son las recompensas que vamos a poder reclamar a lo largo de el modo historia en el mundo abierto del capítulo 28 y pues bueno que hay de nuevo en este evento este estigma nuevo de Rita que se llama espina ástera de tipo B que nosotros ya habíamos visto un pequeño vistazo al nuevo estigma en lo que fue la prueba de la beta de la 5.4 y bueno aquí este nuestro nuestra pequeña descripción de el estigma que corresponde a un ser especial vamos a verlo de nueva cuenta corresponde a lo que es el set de Brainer of Light que este estigma si ustedes recordarán bufea lo que es el daño de hielo entonces este pues nada más está bastante interesante es un estigma de 5 estrellas y es de tipo B y ahora si que nada si quieren volver a ver el set del que corresponde pues se pueden ir a esta sección de acá y aquí pueden encontrar el set completo y nada más y también tenemos el traje nuevo de Valkyrie Dawn para Rita Fallen, Fallen Rosemary para Umbral Rose este que la verdad está bastante bonito de todos creo que es el que más me gusta y pues nada también lo van a poder conseguir de manera gratuita superando las misiones del modo historia en el mundo abierto y por si no lo mencioné antes el estigma lo vamos a poder reclamar cuando tengamos un puntaje total de 22 mil puntos y el traje nuevo de Rita cuando alcancemos un puntaje de 24 mil puntos ahora si nosotros nos vamos a lo que es la sección de recompensas directamente en el mapa vamos a encontrar otras cosas aparte de esta que si ustedes también ya notaron aquí vamos a poder reclamar lo que son 560 cristales de los cuales ya tenemos 400 si nosotros vamos para allá vamos a encontrar directamente la interfaz del mundo abierto con el nuevo capítulo ya desbloqueado que en esta ocasión la misión actual se titula to the end o hacia el final y en la sección de recompensas vamos a tener desbloqueadas todas estas nuevas recompensas que vamos a poder reclamar 80 cristales y 40 cristales en esta sección de acá asterite, ancient willpower, tarjetas para lo que es el universal mirage twin soul crystal, más cristales y así sucesivamente también vamos a poder reclamar lo que son este antiéntrope imaginion, chips para poder subir el nivel a las valquirias y aquí está cuando nosotros alcancemos 22 mil puntos en esta sección de acá vamos a poder reclamar el nuevo estigma de Rita, espina asterá y 40 cristales más y así sucesivamente también vamos a poder reclamar face shifter, monedas y a los 24 mil puntos vamos a reclamar lo que es el traje y 40 cristales más y a partir de ahí recompensas normales y ya, el puntaje total es de 27 mil puntos entonces pues yo creo que no va a ser bastante complicado conseguirlo porque si ustedes recuerdan pues hemos tenido bastantes misiones secundarias a lo largo de lo que es el mapa y también estas zonas de aquí que son las erosiones en donde nos vamos a enfrentar a diferentes enemigos en dificultades realmente interesantes y pues nada, eso sería todo por el momento capitanes yo creo que sí, sería todo por el momento si tienen algún tipo de duda pues déjenla en la caja de los comentarios y nada más también tenemos todavía lo que es el evento de Apostle Honkai Odyssey parte 2 pero ahora sí que yo creo que a estas alturas ustedes ya han conseguido todo y si no pues no se desesperen suban de nivel a sus personajes suban de nivel el sistema Moon Ring y con paciencia podrán desbloquear todo y pues nada, ahora sí esto sería todo por esta sección nos estaremos viendo en un siguiente video ah, por cierto, tenemos 27 días para poder cumplir con la mayoría de estas misiones y ahora sí, nosotros nos despedimos adiós adiós Gracias por ver el video.